Esta es la única carretera de acceso al monte Sinjar en el norte de Irak que no está controlada por Estado Islámico. Este camino escarpado es la única vía de huida para decenas de miles de yacidíes. Algunos aún tratan de escapar a pie. Esta familia colapsó exhausta al llegar aquí. Otra familia cuenta que se escondieron, asustados, durante días antes de huir. Aún queda gente diseminada por estas montañas. Improvisaron un campamento con materiales lanzados por aviones de la Fuerza Aérea de Reino Unido. El calor es extremo y apenas tienen nada. Aseguran que no tienen más remedio que huir. Este hombre cuenta que los yihadistas le pusieron una pistola en la cabeza y le pidieron que se convirtiera al islam si no quería morir. Como la mayoría aquí dice que nunca abandonará su religión. Los yacidíes se muestran agradecidos por la ayuda recibida, pero piden más. Aseguran que se enfrentan a un posible genocidio. Primero vinieron por los cristianos, después por nosotros, los yacidíes, cuenta este hombre. Atacan a todas las minorías religiosas. Si la comunidad internacional no interviene, nos destruirán a todos, prosigue. Los únicos soldados que se enfrentan a Estado Islámico en esta parte de Irak son los kurdos. Estados Unidos está decidido a no mandar efectivos sobre el terreno. Pero incluso con el apoyo de la aviación estadounidense no es mucho lo que estos kurdos, escasamente armados, pueden hacer. Con los campos de refugiados saturados, los que huyen se agolpan en los lados de la carretera. Y la esperanza de una intervención internacional es cada vez menor. Después de miles de años en este territorio, muchos yacidíes temen que ya no hay un lugar en el paraellos.